Hola, hoy os traigo un vídeo distinto porque voy a explicar las novedades que van a ver en el canal próximamente y también voy a explicar una nueva función que he activado que es la de miembros entonces voy a hacer así un vídeo un poco cortito para explicaros un poco pues lo que quiero hacer aquí en YouTube y los cambios que van a haber y eso el caso es que como sabéis quiero empezar a hacer algunos directos aquí por YouTube entonces decidí habilitar la función de unirse al canal y ser miembros que es como si fuera una suscripción similar a la de Twitch, haberéis visto muchos canales que ya lo tienen para que así en el chat del stream se puedan utilizar también emoticonos, se puedan tener insignias al lado de vuestro nombre y eso y además hay otras ventajas de ser miembro del canal entonces supongo que una vez suba este vídeo ya me dejarán habilitarlo como ventajas yo he puesto esto, utilizar los emoticonos que se irán desbloqueando a medida que haya más gente también prioridad al contestar los comentarios he puesto también que tenéis acceso al chat exclusivo de Discord compartido con los suscriptores de Twitch y también que me podéis agregar amigos a la Nintendo Switch por el momento voy a habilitar esto haciéndolo así porque también es una buena forma en que me podáis apoyar si alguien quiere ayudarme a que en futuro pueda dedicarme a esto o algo así que a mí me encantaría y poderos dar más ventajas sé que hay gente que hace contenido exclusivo para miembros como vídeos exclusivos, se pueden hacer directos también exclusivos para miembros y cosas así que yo por falta de tiempo no voy a poder hacer de momento pero me encantaría más adelante yo por el momento he decidido así habilitar esta función que no la tenía puesta en el canal porque nunca me la había planteado la verdad porque hace tiempo que tenía la opción y voy a empezar a hacer como novedad más directos por aquí en YouTube voy a ir intercalando para ver qué tal funciona y eso y hace mucho que no hacía, hice uno el otro día y me gustó bastante así que eso, quería añadir algo extra a los directos para que también la gente pueda utilizar emoticonos personalizados y cosas así chulis así que nada, la opción en teoría sale abajo al lado de suscribirse unirse al canal y pues solo he puesto un nivel porque de momento empiezo por aquí pero nada, eso es todo lo que os quería comentar en este vídeo así que muchas gracias a todos por apoyarme siempre nos vemos en los siguientes vídeos y directos chao